El Ministerio Éxodos presenta su programa quitando los tropiezos de mi pueblo. Pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentidos y convertidos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, Quitando los Tropiezos de mi Pueblo. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como un árbol plantado, junto a corrientes de aguas. Que da su fruto a tiempo, y su hoja no cae. Y en todo lo que hace, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá? ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, sed prudentes. Admitida amonestación, jueces de la tierra. Servida al Señor con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado en mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él, en Dios salvación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Respóndeme, cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad, y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que el Señor ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Temblad, y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestras camas, y callad. Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Escucha, oh Señor, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará al Señor. Más yo, de la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, con tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus extrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castíganlos, oh Dios. Caigan, por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. Porque se rebelaron contra mí. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Que el Señor, Dios Todopoderoso, haga resplandecer su rostro sobre ti ahora, pueblo. Te estaba leyendo del Salmo 1 hasta el 5. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y tú ya sabes eso, ¿verdad? Porque la misericordia de Dios es una de las cosas más conocidas en estos días o más utilizadas. Porque Dios es bueno. Porque Él no quiere que el hombre se pierda, sino que posee el arrepentimiento. Porque Él es bueno. Bueno, vamos a, voy a empezar a hablarte de el temor de Dios. Porque en estos días no hay temor de Dios en el corazón. Yo te he hablado, te he hablado a través de las diferentes predicaciones acerca del temor del Señor, lo que significa, lo que hace, pero en partes separadas. Te lo voy a poner, por así decirlo, en tipo serie, para mostrarte que realmente sí se puede vivir en temor de Dios. Que tiene que haber temor y temblor de Dios en el corazón de los hombres. Prácticamente los hombres tienen que temblar ante la presencia de Dios. A mí lo que más me sorprende en estos días es que los demonios creen en Dios y tiemblan. Los hombres creen en Dios y no les importa nada, no tiemblan, no. Al contrario, creen en Dios y sienten que tienen como la habilidad o el privilegio de ir y hacer lo malo. Y porque creen en Dios ya no hay ningún problema, porque Dios es amor y Dios me va a salvar. Los malos no. El enemigo, hablando de los demonios, creen en Dios y tiemblan. Y los hombres hoy en día no tiemblan, no tiemblan ante la presencia de Dios. Pecan por pecar, pecan porque consideran que es parte de la vida cristiana. Y así se la llevan. Pero vamos a estudiar en la Biblia. Vamos a ir a través de versículos para ir entendiendo lo que Dios quiere en cuanto al temor se refiere. De una forma u otra, pueblo, vas a tener que aprender temor de Dios y vas a tener que temblar en frente de su presencia. ¿Sí? Porque tus predicadores, tus maestros te han enseñado a no temerle. Te han enseñado a que Dios te ama y no importa qué tipo de cochinadas hagas, Dios te va a perdonar. Y Dios te perdona. Pero en estos días no te arrepientes porque haces hoy un pecado y mañana haces posiblemente incluso hasta el mismo pecado. Y te la pasas entre comillas arrepintiéndote y no hay temblor de Dios, no hay temor. Tienes que conocer esta parte del Señor Dios Todopoderoso, de lo que Él es. Él es fuego consumidor si los demonios le temen y tiemblan ante Dios. Y nosotros lo miramos así cuando, por ejemplo, cuando el asunto del gadareno, cuando Jesús vino a donde estaba Él, los demonios se arrodillaron. ¿Qué le dijeron? Vienes a castigarnos antes de tiempo. Tienen temor del Dios vivo. Los hombres en estos días, incluyendo al grupo cristiano, los que se dicen seguir a Dios, hoy en día no tienen temor de Dios. ¿Qué es lo que ha quitado el temor de Dios del corazón de los hombres? La fe vana. Esa es una de las cosas. Fe vana porque no es fe. Porque los hombres creen que por fe son salvos. Entonces, como es una fe vana, únicamente salvación por fe, no es una salvación con fe y obras, sino fe, salvación por fe únicamente. Eso ha creado que los hombres pierdan o dejen atrás al olvido el temor del Señor. Otra de las cosas, su gracia, la gracia de Dios, o como los hombres le llaman hoy en día, el tiempo de la gracia. Esta falsa gracia predicada en los días modernos, donde el hombre es salvo por gracia también, y nada más así, ha provocado que los hombres también, hoy en día, simplemente quebranten los mandamientos de Dios, y digan, no, pues no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer nada para ser salvos, porque ya somos por fe y por gracia salvos. Entonces, así se la llevan, viviendo en un mundo de pecado, quebrantando los mandamientos a la derecha y a la izquierda, creyendo que van camino al cielo. Ese es uno de los errores más grandes que han enseñado a los hombres hoy en día, haciéndoles creer que ya fueron salvos por la sangre de Jesucristo, que fueron comprados y que ya no tienen que hacer nada. Y aún así se terminan ensuciando en la iniquidad. Y no hay temor de Dios en los días. No hay temor de Dios en el pueblo de Dios, y no hay temor en el mundo. En el mundo mundo, la gente del mundo, los que no siguen a Dios, no hay temor. Cada día se está haciendo más peor. Pero porque el mismo pueblo de Dios ha mostrado que no tiene temor de Dios en sus corazones. Pero vamos a ir a escudriñar la Biblia, y vamos a mirar en ella lo que habla en cuanto a vivir una vida temerosa de Dios. Los privilegios de ser temeroso, los resultados, las consecuencias, todo eso, para que te quede bien claro cómo es que tienes que vivir en frente de Dios. Porque no nada más es vivir, no nada más es, no, pues yo ya soy salvo por fe y pum. Como te he dicho antes, a mí me han dicho también que ya son salvos, para siempre salvos y que no tienen que hacer nada. Que ya Dios perdonó los pecados presentes, pasados y futuros. Imagínate. Entonces, si Dios va a dejar entrar a cristianos pecadores al reino de los cielos, ¿por qué no va a dejar entrar a gentiles pecadores? ¿Cuál es la diferencia? Oh, ¿estos creyeron en mí? Si hubieran creído en mí, se habrían limpiado de sus inmundicias. Lo es. Temer y no pecar. ¿Sí? Vamos a ver un asunto en el libro de Exodus 9.20. Vamos a empezar de ahí. Solamente te pido que le pongas atención y corazón también. Una de las cosas que he mirado con los cristianos es que cuando se les está predicando, no todos, pero una gran mayoría, cuando se les está predicando y les están cañando las pedradas, se hacen a loco. Como que nadie está escuchando. Se ponen a hacer otras cosas como para hacerse los desentendidos de que están escuchando la palabra y que realmente necesitan hacer cambios. Te voy a decir una cosa. Si tú te haces a loco y te haces ser desentendido, si tú dices, no, esa no es mi religión, no, yo no estoy de acuerdo con ese hombre lo que dice, haz lo que tengas que hacer. Pero yo te aseguro que un día tú vas a dar cuentas en frente de Dios de que tal día escuchaste, aunque sea a través de la radio, lo que el Señor te estaba pidiendo y tú preferiste ignorarlo simplemente porque sabías que estabas haciendo mal, pero no querías cambiar las cosas. Entonces por eso es que luego a veces se hace el ignorante, se hace el que no entiende, el que no está escuchando y de esa forma piensas que vas a tener una excusa. Pero no vas a tener una excusa, al contrario, va a ser un, va a ser por así decir recriminado, como es que no quisiste oír la voz. Libro de Éxodus 9.20 o Éxodo, está escrito. Dice, te voy a leer desde el 18, dice aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se hay en el campo y no se ha recogido a casa, o sea, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Fíjate, aquí miramos uno de los primeros ejemplos, lo que significa tener temor de Dios. Dios habló, estaba hablando. Les dijo, les dio instrucciones específicas de lo que tenían que hacer a los israelitas en este caso, a Moisés. Pero hubo unos de los siervos de Faraón, que tuvieron unos que tuvieron temor de la palabra del Señor. E hicieron huir sus criados y su ganado a casa. O sea, escucharon la palabra que había sido dada por Moisés, los siervos de Faraón. Y estos fueron y llevaron sus ganados a la casa de ellos. Esto es nada más para que veas lo que significa ser temeroso de Dios. Aquí en primer caso, estamos hablando de los egipcios, ni siquiera estamos hablando de los israelitas. Porque en estos días se está haciendo realidad la palabra que Dios dijo a través, o la palabra que el Señor Jesús dijo cuando dijo que vendrían unos del este y del oeste y se sentarían a la mesa junto con Abram. Más los hijos del reino serían dejados afuera. Porque en estos días, yo me he dado cuenta que personas que no están siguiendo a Dios al estilo de los cristianos, escuchan la palabra, tienen temor y se apartan de sus caminos. Los cristianos escuchan la palabra y no les importa. Siguen caminando porque ya dan por hecho que están en Dios y que sus caminos son buenos, cuando son malos en realidad. Miramos el ejemplo ahí. Entonces, una de las primeras cosas, anótale. Una de las primeras cosas que se mira que existe temor de Dios en el corazón de una persona es que ésta obedece lo que Dios le está diciendo. Allí miramos. ¿Qué dice el 19? El 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, ¿qué hizo? Hizo huir sus criados y su ganado a casa. Entonces, aquí te voy a decir algo, porque los predicadores en estos días te dicen que tener temor del Señor es reverenciarlo, es inclinar la cabeza o cosas así. Tener temor de Jehová es obedecer su palabra. Ahora, tuvieron temor de lo que había dicho y obedecieron. ¿Por qué? Porque saben que Dios es verdadero, porque habían mirado que Dios había hablado antes y lo que Dios había dicho se había cumplido. Porque no era la primera, la séptima plaga de granizo que iba a venir sobre Egipto. Entonces, ellos habían visto y que dijeron, wow, va a venir también. Ahí tú puedes mirar, pueblo, de primera mano, el primer versículo enseñando claramente que ser temeroso de Dios es aborrecer lo malo. Que ser temeroso de Dios es obedecer su palabra. Hacer lo que Dios te dice que hagas. En estos días, por eso es que vamos a hablar de este tropiezo, de la falta de temor del Señor. Porque en estos días los que dicen seguir a Dios no le temen a Dios. ¿Cómo se muestra que no le temes a Dios? Cuando tú no obedeces la palabra. Ahora, eres cristiano de nombre y todo eso, pero cuando se trata de decir mentiras, tú dices mentiras. Dios dijo, no dirás mentiras. Eres cristiano y todo eso, pero miras a la mujer de tu prójimo y la codicias. Miras la doncella, las niñas vírgenes y las codicias. Dios dijo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a una doncella. Hablando con el libro de Jacob, de Job, perdón. Él dijo, hice pacto con mis ojos para no mirar la doncella. Porque en estos días los hombres se justifican y luego dicen, ah, no, esa no es la mujer de tu prójimo, esa está soltera. Ahí no hay problema. Porque Dios dijo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces se ponen bíblicos y empiezan a buscar formas de quebrantar la palabra y de esa forma no pecar. Pero está escrito que él hizo pacto con los ojos para no codiciar a la doncella. Si no entendemos, o sea, el temor de Dios es obedecer lo que Dios dice. Ahí se muestra que eres temeroso de Dios. En estos días la gente dice que son temeros de Dios, pero no temen a Dios porque andan quebrantando sus mandamientos. Y no solamente eso, sino que buscan excusas en la Biblia para quebrantar los mandamientos. Y quebrantan los mandamientos si se sienten justificados porque creen que han sido lavados con la sangre de Cristo. Si tú fuiste lavado con la sangre de Cristo, mantente limpio. Pero en la sangre de Cristo, lean Hebreos y ahí dice específicamente que hay una terrible expectación de juicios para aquellos que, aún después de haber sido limpiados, se regresan al vómito. ¿Qué? Van a crucificar a Cristo de nuevo para ti mismo. O sea, el plan es que Jesús en el libro de Hebreos también está hablando acerca de que una vez con un solo sacrificio hizo para siempre perfectos a los santificados. Que con un solo sacrificio no santificó. Entonces, una vez viene a limpiarnos y después de haber sido limpiados, de ahí nos toca a nosotros como hijos de Dios mantenernos limpios. Pero en estos días, los hombres pasan usando la sangre de Cristo como si fuera un tipo de lavadero. ¿Lo limpia ayer? Límpiame otra vez. ¿Lo limpia de nuevo? Límpiame otra vez. Límpiame, límpiame, límpiame con tu sangre. Pues, ¿cuántas veces crucificas a Cristo para ti mismo? Es una señal de una persona no arrepentida. Una persona no convertida a Dios. Sino alguien religioso que pretende que está sirviendo a Dios, pero se está engañando a sí mismo porque no se aparta de sus pecados. Libro de Éxodo 9.20 Estos señores, los egipcios, hablando modernamente, por así decirlo, los gentiles, los que no siguen a Dios, obedecieron a Dios. Esto es para darte a ti ejemplo. Porque aunque tú dices que eres hijo de Dios, no le obedeces. Los egipcios miraron la mano de Dios y obedecieron. Estamos hablando de los egipcios, no estamos hablando de otro pueblo diferente. Ahora, Éxodo 20.20 ¿Quedó claro? Que el temor del Señor es obedecer su palabra. Como quiera vamos a ir hablando de eso. Te voy a hablar, te voy a hablar. Y si no importa cuántas veces tenga que decirte que el temor del Señor es obedecer su palabra, es aborrecer lo malo, lo cual cuando aborreces lo malo, obedeces su palabra. Eso, por lo tanto, son similares. Éxodo 20.20.20. Dice, respondió, Y Moisés respondió al pueblo, No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no peguéis. ¿Cuál es el propósito? Para el cual Dios quiere que el temor de Dios esté en tu corazón. ¿Para qué? ¿Por qué razón? ¿Qué significa específicamente temer a Dios? El temor a Dios te ocasiona no pecar. ¡Nunca! ¿Sí? Es para que mires. Y como te estaba diciendo, vamos a ir hablando de estas cosas para seguirlas disfrutando, porque están bien deleitables. Eso es simplemente bien claro ahí. No te estoy dando interpretaciones. Léela tú mismo. Éxodo 20.20. Repito, Moisés respondió al pueblo, No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no peguéis. Hay un asunto que recalcar ahí primero porque dice no temáis. Una de las cosas que tienes que aprender, que el temor de lo que te voy a estar hablando ahora y estos días que vienen, es santo. Es santo. Existe un temor conocido en la tierra. El temor que produce alejarse de la persona a la cual temes. Ese temor es maligno. Ese no viene de Dios porque aquí Moisés dijo claramente, y Moisés respondió al pueblo, No temáis. Porque al mirar todo lo que estaba pasando, vino temor en sus corazones, pero ese temor que les producía en sus corazones, el deseo de huir, alejarse de Dios. ¿Sí? Dios no está buscando que tengas ese tipo de temor. Al contrario, del temor que Dios quiere y del que te estoy diciendo que hace falta, es el temor que ocasiona que te apartes de lo malo. El temor es similar al amor, a la obediencia, a la honra, al respeto. ¿Sí? El temor de obedecer a Dios, el temor de Dios, no es temor como el primero que está ahí escrito, no temáis cuando Moisés está diciendo, porque ese temor te lleva a alejarte de Dios. ¿Sí? Más o menos como cuando Adán pecó y tuvo temor de Dios y se escondió. O sea, se dio cuenta que estaba desnudo y se escondió, porque temía a Dios no de la forma correcta. So, ese temor también está muy vigente en estos días, porque hay gente que teme a Dios y que no se quiere acercar porque piensan que Dios no los ama, que Dios está airado con ellos y que nada más está buscando la forma de consumirlos. No sé quién te ha predicado ese Dios, pero el Dios que yo conozco está buscando atraerte a sí mismo, pero lo que Él quiere es que te apartes del pecado. Es lo que está buscando nada más. Ven, te limpia, y ya luego, pero vienes porque ya no quieres más pecado. No vienes porque estás buscando otras cosas. La única forma genuina del arrepentimiento es venir porque ya no quieres el pecado. No que en estos días se viene porque se quieren o se esperan dádivas de Dios o bendiciones. Espero nos estemos entendiendo. Entonces, para que tu temor esté delante de vosotros para que no peguéis. Ese tipo de temor es lo que está buscando. El temor de Dios es el que te produce en tu corazón el no pecar. Entonces, ¿qué tipo de temor sería? Es la misma santidad de Dios. Temor de Dios no es como se conoce en esta tierra, que te causa pavor, que te paraliza, que te causa huir. No es ese mismo temor. El temor de Dios es diferente. El temor de Dios te acerca a Él. ¿Sí? Entonces, otra vez, Éxodos 20, 20, ¿qué está hablando? Para que su temor esté delante de vosotros para que no peguéis. Eso es exactamente lo que Dios quiere. Que el temor de Él esté delante de ti para que no peguéis. Nada más. Así sencillo. Para que miras con tus propios ojos. Vamos a ir al libro de Levíticos. O Levítico. Capítulo 19. Versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santos soy yo, el Señor vuestro Dios. Santo, te voy a explicar tantito, significa apartado, dedicado a, sagrado, limpio, puro. ¿Sí? Eso es para que tú sepas lo que significa santo. Como te he dicho antes, santo no es simplemente que tú, oh, ya soy santo porque voy a una iglesia cristiana o porque hice la oración de fe. Santo es un estilo de vida. Es una condición en la cual tú te encuentras. ¿Cuál condición? Apartado, para un uso específico de alguien. En este caso, ¿quién? Dios. Dedicado, entregado a Dios. ¿Sí? Sagrado. Sagrado. ¿Sabe lo que sagrado significa? Limpio. Puro. Ser santo es una condición, no un nombre, como la iglesia católica o los católicos dicen, miran a los santos y tienen a sus estatuas ahí paradas. No, pues tienen el santo fulano, realmente son tantos que no los conozco, pero tienen las figuras, las imágenes de una persona santo y le llaman santo, pero realmente es una tabla de metal, tabla de madera o yeso o lo que papel, lo que sea en realidad. La imagen de algo le llaman santo. Esas cosas son simplemente hechas de lo que sean materiales de la tierra. Pero santo, ser santo es una condición. Es la forma de vida en la cual una persona vive, es la naturaleza de la misma persona. Por ejemplo, puro, la pureza no nada más está en un lado, puro es completo de pies a cabeza, consagrado, entregado a Dios, apartado para el servicio de Dios. ser santo pueblo no es simplemente un nombre, no es un título, es una forma de vida. Lógico, por vivir esa vida tienes el título, pero primero es la vida, que muestras con tu acción, con tu forma de ser, la santidad misma. Por ejemplo, en esos días los hombres tienen el título de santos, dicen que son santos, y en las congregaciones todo mundo les dice santos, y los predicadores les dicen santos. Pero yo te digo, eres puro, realmente puro, limpio. Esas palabras te agarran de pechito y te ponen contra la pared. ¿Por qué? Porque la pureza en estos días brilla por su ausencia. La limpieza de corazón, la sencillez, la humildad de corazón, el consagramiento, el apartado. Apartado es que nada más está únicamente para el servicio del Señor. Apartado es que no se involucra en nada de lo que el mundo se refiere. Cuando hablamos de que nada se refiere, de lo que el mundo se refiere, hablamos de pecado. No estoy hablando del mundo porque trabajar, por ejemplo, tenemos que trabajar, pero puedes hacer que tu trabajo sea un pecado o puedes cometer pecado en el trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, manejar es una obra de aquí del mundo. Entonces, el manejar no es pecado, pero tú puedes hacer del manejo pecado en la forma en la que lo haces. Si no entendemos, entonces cuando hablamos de apartado, estamos hablando de apartados de las cosas que Dios dijo que nos apartáramos. Mentira, codicia, lujuria, envidia, amor a las riquezas, idolatría, avaricia, glotonería, inmoralidad sexual, homosexualismo y todo ese tipo de cosas. Dios dijo que fuésemos apartados. Esas son cosas del mundo. De esas cosas estoy apartado de. Pero en cuanto a tareas físicas, las tengo que hacer. Pero puedo hacer yo de las tareas físicas un pecado si mi corazón no es puro. Entonces, ser santo es puro. Santo, pureza. Santo y pureza son iguales. Si no entendemos, ahora dale para el versículo 14 de ahí de Levítico. Se me hace que te voy a leer todo. Wow. Te lo voy a leer. Nada más te lo voy a leer para que lo escuches. Y luego voy a seguir con la misma que estábamos hablando. Versículo 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Que está diciendo, cada uno obedecerá a su madre y a su padre. ¿Sí? Y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová, vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos. Ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo el Señor, vuestro Dios. Cuando ofreciere sacrificio de ofrenda de paz al Señor, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Pocas palabras. Cuando hagas las cosas para Dios. Cuando hagas las cosas para el Señor. Las tienes que hacer de tal forma que a él le agraden. En estos días los hombres tienen un dicho. Oh, es para Dios. Como si Dios le gustara el mugrero. ¿Sí? Es para Dios. Hacer tal cosa. Haz lo que hagas. O en cuanto a ofrenda se refiere. Pero asegúrate que sea aceptable lo que ofrezcas o lo que hagas. Como dice, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. ¿Sí? Vamos en el versículo. Te voy al versículo 10. 11. No hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Otra vez. No hurtaréis, no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo el Señor. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. ¿Sí? ¿Lo miras? Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva, desposada con alguno, y no estuviera rescatada, ni le hubiera sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán, por lo cual ella no es libre. No haréis tensura en vuestras cabezas, ni daréis la punta de vuestra barba. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, tatuajes. Yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás, honrarás al rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Es decir, para los güeros. Como a un natural, de vosotros tendréis el extranjero que mora entre vosotros y lo amarás como a ti mismo porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida, de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas tendréis. Yo Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlas por obra. Yo Jehová. Levíticos 19, pueblo. ¿Qué tal? ¿Necesitan interpretaciones? No. ¿Cuántos se ven leído? Levíticos 29. 19, perdón. Ahí está el problema. Unos cuantos sí, la gran mayoría no. ¿Qué hace la gran mayoría de cristianos hoy en día? Es lo que yo quiero saber. ¿Qué es lo que andan haciendo? La mayoría de cristianos va a la iglesia, mínimo el domingo o los sábados, para los que se reúnen los sábados. Los otros días, la mayoría de congregaciones está más o menos vacillona. Los domingos se llena más porque hay mucha gente que le gusta solamente un día. Yo no estoy hablando tengas tiempo o no tengas tiempo. Es un asunto mío. Es asunto tuyo y Dios. El asunto es, ese es solamente comparando con el búsqueda de la Biblia. Y te voy a decir algo. Porque los hombres luego dicen, no, pues yo no voy a ir a poner la Biblia en la casa. Si tú no tienes tiempo para ir a la congregación, tampoco vas a tener tiempo para ir a la Biblia en tu casa. Porque el problema no es el tiempo. El problema es el corazón. Si no entendemos, el problema no es que no tengas tiempo, es que tu corazón está ocupado. Sí. La falta de la lectura de palabra de la Biblia, mínimo de la Biblia, es lo que está llevando al pueblo de Dios a ser destruido. porque no lee. Y lo único que le hacen es leer. Por ejemplo, cuando van a la congregación, leen lo que los predicadores van a leer o predicar de, ya sea un versículo o un capítulo, es todo lo que leen y nada más se sientan a escuchar lo que el predicador dice. No buscan entender lo que Dios le está diciendo a sí mismos, sino que nada más leen y luego esperan a ver qué nos va a decir el predicador de esto. Haz de cuenta, a veces yo lo miro como que es más importante lo que el predicador está diciendo que lo que la palabra dice. Porque se lee el versículo, el predicador lee el versículo y luego los demás están esperando a ver qué voy a escuchar, qué va a decir de esto. Lo que importa es la misma palabra de Dios. Si ahí miras la razón, una de las razones por las cuales el temor de Dios no es alimentado, no es muy practicado en estos días porque la falta de la lectura dentro del pueblo cristiano o de los que dicen seguir a Dios es pésima. O sea, prácticamente la Biblia está abandonada hasta el día domingo y el día que o el día que van a ir al servicio lo andan buscando porque no saben dónde está o dónde se quedó. eso me enseña a mí comer no se te olvida ¿sí? Porque cuando tienes hambre buscas comer eso me enseña entonces que no hay hambre espiritual en los corazones y si viene Dios te dice lee la Biblia luego salen muchas otras cosas por hacer entre comillas más importantes te estoy hablando a ti pueblo no estoy hablando al aire te estoy hablando a ti porque tu caminar es así se llenan de actividades y aunque hagas muchas actividades en la congregación al final de cuentas la lectura de la Biblia tiene muy poca porque en estos días los predicadores llenan las congregaciones y les ponen muchas actividades durante la semana y va la gente a las actividades muchas veces a veces son forzados por los mismos posiciones o títulos que tienen dentro de la congregación pero no hay lectura de la Biblia yo te voy a decir por encima de tu asistencia en la congregación la lectura de la Biblia es primordial la meditación Dios dijo nunca se apartará este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito ¿qué dijo Dios? nunca ¿qué dices tú? ay tengo que hacer la obra de Dios y andan en sus actividades y Dios viene tomando el último lugar todo el tiempo sí por ejemplo aquí está hablando específicamente Levíticos 19 está hablando específicamente a la forma de vida que tienes que conducir santos seréis y está dando instrucciones de cómo qué es lo que tienes que hacer para que se muestre que eres santo sí por ejemplo una de ellas no maldecirás al sordo ¿cuántos se burlan de un sordo a sus espaldas? estoy hablando de cristianos que se burlan de las personas sordas físicamente muchas veces porque son tus amigos muchas veces no son tus amigos pero te burlas el estar hablando cosas de ellos ¿por qué no te escuchan? ¿crees que Dios no ve esas cochinadas? eso enseña un corazón perverso un corazón malo ¿sí? hablar falsamente jurar falsamente por el nombre del Señor profanando así el nombre de tu Dios yo Jehová ¿cuántos cristianos tienen la costumbre hoy en día de usar la palabra oh my God o Jesus o Santo para los judíos y los israelitas el nombre de Dios es tan santo que ni siquiera se atreven a pronunciarlo para los gentiles el nombre de Dios es como si fuese cualquier prostituta que lo mencionan a diestra y siniestra los cristianos convertidos de Dios no guardan el debido respeto al Señor en cuanto a usar su nombre lo utilizan incluso muchas veces como queja refiriendo utilizando el nombre del Señor Jesús o utilizando su santidad o utilizando su nombre el nombre de Dios de esa forma están como la palabra que te dije que se utiliza mucho en güero oh my God o en G como la gente le pone en los textos luego no hay respeto no hay temor de utilizar el nombre de Dios como se viene o sea simplemente pum lo más lo más peor que hacen es usar el nombre de Jesús en sus frustraciones en sus tribulaciones en sus quejas en lo que sea en sus burlas en sus juegos en sus palabras pueblo tienes que aprender que si en la Biblia está escrito que al nombre de Jesús toda lengua toda rodilla se arrodillará y toda lengua confesará que él es el rey para gloria de Dios padre yo te aconsejo que empieces a tener cuidado andar mencionando su nombre nada más así puedes mencionar su nombre cuantas veces lo necesites pero no vanamente no falsamente el nombre de Dios fue dado para nosotros y a nosotros nos lo dio porque él dijo todo lo que hagáis hacerlo en su nombre pero eso no significa que vas a juguetear con él que lo vas a pisotear y lo vas a utilizar el nombre de Dios fue hecho para destruir las obras del diablo nos fue dado a nosotros perdón para destruir las obras del diablo y en estos días se utiliza para juguetear con él utilizando las obras del diablo jugando con él simplemente porque los güeros tienen ese estilo de vida y utilizan el nombre de Jesús para insultos los que habla hispana los que hablan español están levantando esos insultos y los están trayendo a su propio lenguaje y estos son cristianos que dicen ser también si el versículo 11 te estoy hablando versículo 10 por ejemplo no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre y para el extranjero lo dejarás ¿qué significa ahí? que seas misericordioso con la persona que tiene necesidad en estos días tus predicadores te enseñan a darles a ellos ellos tienen abundancia de pan y luego quieren más y tú se los das y a las personas en la calle que tienen necesidad o tu propia familia no le dan nada tienes que ser misericordioso no oprimas a tu prójimo ni le robarás otra cosa no retenderás el salario del jornalero en tu casa hasta la de mañana ¿cuántos cristianos son contratistas y no le pagan a sus empleadores a sus perdón a sus empleados y si les pagan les pagan lo más tardado posible ¿sí? ¿sí lo ves? estoy hablando de cristianos que el Señor les da el privilegio de ser contratistas de una forma o de otra y andan pagándole a las personas una o dos semanas después de que trabajaron pueblo tienes que aprender a vivir como a Dios le agrada tú no puedes quedarte con el salario de nadie si ocupas a alguien para trabajar y nada más se lo ocupaste por un día al final de ese día tienes que pagarle mínimo mínimo el viernes que aquí es donde se utiliza para pagar los viernes o los días que hacía acuerdes pero hay muchos trácalas muchos cristianos tranzas gente robadora que oprime a su prójimo robándole su salario y no pagándoselo y dicen que son cristianos y muchos de ellos tienen posiciones en las iglesias ¿por qué? porque miran a sus pastores hacer las mismas cochinadas ¿cuántos predicadores contratan gente para que trabaje con ellos para remodelar sus iglesias y eso y luego no les pagan porque los predicadores todo quieren que les den esos son pecados grandísimos que enseñan a Dios que amas más al dinero que a tu prójimo eso es para que mires nada más las cosas malas tan malas que se andan haciendo dentro de la iglesia dentro de los que dicen servir a Dios y ahí tienen oprimiendo a su prójimo oprimiendo al prójimo si no le robarás yo no he conocido más gente más rata hablando así como decimos los mexicanos más ladrones que los predicadores escuchad bien los predicadores y no estoy aventando piedras al aire nos entendemos porque los predicadores son los que enseñan a su pueblo a robar despojando a las personas que no tienen les quitan todo lo que tienen a los pobres se los quitan aún porque luego incluso con sus pactos los sangran les quitan todo les están robando lo único que tienen para comer les dicen traelo ponlo a la mesa hazle como la viuda allá con Elías y Dios te va a proveer y le sacan su dinero y luego Dios no les provee y se quedan en la calle porque eran mentiras pastores pastores ladrones y de ahí viene toda esa mala racha para todo el pueblo de Dios por eso hay luego gente que contrata que no pagan cada persona nosotros somos llamados a vivir en justicia y a cada persona que tú contrates para pagar tienes que pagarle para trabajar perdón tienes que pagarle ¿sí? porque eso es santo y agradable a los ojos de Dios y eso es parte de la santidad ninguna persona santa está buscando jamás quedarse con el dinero de alguien al contrario yo te aconsejo ahora pueblo tú que eres contratista hazle como aquel hombre Nicodemo que estaba en el árbol o saqueo perdón que estaba en el árbol y que luego llegó y dijo les voy a pagar a todos lo que les debo o lo que les he robado y más haz eso muestra que amas más a tu prójimo que el dinero ve y págale a todos aquellos que le debes a los cuales les quedaste de dinero o conseguiste dinero con y no les pagaste porque también eso es malo Dios dice al que te pida prestado préstale pero al que consigue prestado le dice cuando consigas prestado ve y paga si no entendemos no harás injusticia en el juicio ni favoreciendo al pobre ni compadeciendo al grande con injusticia juzgarás a tu con justicia perdón juzgarás a tu prójimo en estos días hay muchos pleitos en las congregaciones y los pastores les toca hacerla de juez normalmente siempre se inclinan por sus líderes cuando un líder tiene un pleito con otra persona el líder es el primero que va con el pastor y normalmente el líder es el que tiene la culpa pero va con el pastor entonces el pastor ya platicado con el líder se traen a la otra persona y entonces la asientan o si es que la asientan para supuestamente arreglar el asunto si no ya nada más la toman por malo si no entendemos pueblo le dan helado a sus líderes no juzgan con justicia por el espíritu de Dios sino que le dan helado a los que le sirven quebrantando así los mandamientos de Dios versículo 16 no andarás chismeando entre tu pueblo no atentarás contra la vida de tu prójimo bien escrito necesitas interpretaciones no andarás chismeando se me pasó el tiempo no andarás chismeando no necesita interpretaciones lo que necesita es que te arrepientas la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús sea contigo esto fue quitando los tropiezos de mi pueblo puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico también puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioséxodos.org ministerios éxodo quitando los tropiezos de mi pueblo no 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 Gracias por ver el video.